Un mes, buen modo a empezar la semana. Estoy aquí, ya vine. Mucha gente hay aquí. Mis banderas me acompañan. La de Perú está en medio. Aquí la tengo. La chupita. Entonces, señores, no voy a no creer que en todo Machu Picchu aquí cultivaban, ¿no? En especial, estas andenerías cumplen la función como muro de contención. La segunda está para el cultivo y el tercero está ya para ornamentación. Ahora, ya les voy a preguntar a ustedes, porque acá tenemos un arco cerebro. ¿Qué creen ustedes que cultivaban aquí? Estamos a 2.400 cejas de selva. A ver. La papa. La papa. La maíz. Trigo. Coca. A ver, ¿ustedes qué me dijo? Trigo. Trigo. A ver, ¿quiénes más? A ver, participen, señores. Camotes. Camotes, la señora me dice. Fruta. 200, señores, nadie ha acertado. Esa es la señorita. La coca. La papa no da al pendiente. De la papa son niveles de 3.800. ¿Conocen chincheros, verdad? Ajá. Ahí es el lugar de la papa. 3.000 variedades. Ahora, como de Ollantetambo, Urubamba, Pisa, todo el país sagrado, es el lugar del choclo del maíz. Ahora, la cima, la chichita, el gringo, la...